Ahí vemos a Aski y a Buker, 43 puntos, 15 de 28 en tiros de campo y 13 asistencias. Se reanuda el partido, juega Jilin, 2'26 para que termine el partido, 106 a 117, Dominic Jones, ese es Dai Huaibou, vamos a ver, se ha llevado al golpe Tursun Mardin, vemos la repetición, cómo se lleva ese golpe en la cara, Jilin que está haciendo un excelente partido, Saca de fondo Jilin, el triple que da en el canto del tablero y ahora canasta, canasta para el conjunto de Jilin Tigers, 2'05 para que termine el partido, juega Buker, ahí le va a bloquear Mardin, continúa Buker, vamos a ver ese balón, le van a pitar pasos, le han pitado los pasos a Mardin, que se va al banquillo y entra Lu Jiwen, 1'50 para que termine el partido, balón para Dominic Jones, penetración de Jones, 2 más para Jones, 2 más para Dominic Jones, ahí está Wukuan, Wukuan, lanzamiento de 2 de Wukuan, el balón que no entró, rebote para Dominic Jones, ahí está Jones repartiendo el juego hacia Yang Yuxin, Jones y la falta sobre Kui Jin Min. Tendrá dos tiros libres, y Wang Han que se quejaba de la dureza de esa falta personal, ahora vemos que se retira Bai Hao Tian, 9 puntos, 3 rebotes y 6 faltas, expulsado por faltas Bai Hao Tian. Tiros libres como decimos para Kui Jin Min que ha recibido la falta, el primero ya está dentro, y ahí vemos al jugador que se acaba de incorporar al partido, Yang Lin Ji. Segundo tiro libre para Kui Jin Min, este no entra, rebote para He Sin In, ahí a punto de perder, buena la defensa de Kui Jin Min, ya a puntito de quitársela a Aski y a Buker. Vamos a ver si Yilin aprieta ahora en defensa, son 6 de diferencia, 1'27", vamos a ver si pueden acercarse en el marcador. Wukuan, Buker, ahí le van a hacer el 2 para 1, ahora moviendo rápido el balón el equipo de Shenzhen, Buker de nuevo, ahí está Buker, Buker que lanza de 3, el balón que no entra, se queda él mismo con su propio rebote, ahí está Yang Lin Ji, se quedó solo, se quedó solo He Sin In, 2 más para Shenzhen, y el partido que está ya visto para la sentencia, el triple de Dominic Jones no entra, coge su propio rebote, tampoco anota, y ahora la falta, y ese brazo que soltó después de hacer la falta, vemos la última jugada, como se quedó solo debajo del tablero, solo debajo del aro, He Sin In, Dominic Jones expulsado por faltas, es un gran partido Dominic Jones, pero no ha conseguido, la victoria para su equipo, Buker, vamos a ver, lanzamiento de 2, canasta, canasta para, Gukuan, el triple que no entra, rebote para Lu Jiwen, continuó a Lu Jiwen, ese es Yang Lin Ji, y ahora que el equipo de Shenzhen, no quiere jugar más, así va a terminar el partido, 111 para Jilin Tigers, 121 para Shenzhen, los dos entrenadores, que se saludan, de forma deportiva, y victoria para el conjunto de Shenzhen Aviators, por 121 a 111, y atras, Gracias.